Hola mis amigos, mi nombre es Jesús Esquer en Puntos de Controversia y hoy traigo para ustedes este nuevo capítulo hoy trataremos el punto de controversia el cual conocemos todos como el spam ¿Qué es el spam? originalmente era esta carne, una carne holandesa mezcla de puerco, pavo, gallina, pollo, cerdo, etc. pero para nosotros como Youtube esto no tiene mucha importancia lo que si tiene importancia y lo que nos perjudica bastante es lo que nosotros sería primeramente, como evitar el spam y su práctica como podemos saber nosotros ¿Qué es el spam? y evitar su práctica bueno, conociendo que es el spam supuestamente menciona aquí spam son trampas y prácticas engañosas como sub por sub pudiera ser y algo repetitivo copiar y pegar enviar mensajes no solicitados o de un remitente desconocido bueno, hay especulación aquí por ejemplo vamos a entrar a lo que es nos vamos a auxiliar de Youtube puesto que estamos en Youtube y quise presentar esta ayuda de Youtube espero no meterme en un problema pero en fin no importa si me importa bastante me importa y asumo el riesgo de informarme e informar por ejemplo aquí tenemos dice trabajamos constantemente dice vamos a empezar spam y trampas y prácticas engañosas trabajamos constantemente dice Youtube para mantener Youtube libre de spam trampas y prácticas engañosas que buscan aprovecharse de la comunidad de la plataforma a continuación puedes obtener más detalles de lo que constituye una infracción a estas políticas y vamos a ver video, canal, comentarios, spam dice no es correcto publicar una gran cantidad de contenido sin orientar no deseado o repetitivo en videos, comentarios mensajes privados o en cualquier otro lugar del sitio si el objetivo principal de tu contenido es orientar a los usuarios de Youtube para cambiar de sitio es probable que infrinja nuestras políticas de spam no es correcto publicar grandes cantidades de videos repetidos o sub subidos varias veces a tu canal si el objetivo principal de tu canal es monetizar el contenido de otros canales es probable que infrinja nuestras políticas de spam se consideran que tu obra protegida por derechos de autor se publicó en Youtube sin autorización puedes enviar una notificación y lo dice aquí notificación por incumplimiento de los derechos de autor como enviar un aviso de eliminación por incumplimiento de derechos de autor y aquí menciono es algo relacionado con derechos de autor y si crees que tu obra protegida por derechos de autor se publicó y Youtube sin autorización puedes enviar una notificación eso es en cuanto a si alguien ah pues este le pudiera servir a mi amiga que me escribió ayer para mencionar que tenía problemas con su canal que algunos lo han estado lo han estado invadiendo bueno eso ya sería otro punto como enviar aviso de eliminación muy bien vamos a retroceder un poco dice marca video si quieres denunciar incluye spam o contenido engañoso denuncia comentarios también que pueden denunciar que consideres spam para ellos haz clic en la función y vamos a ver aquí spam aquí dice video canal comentarios spam y es lo que leíamos no es correcto publicar una gran cantidad de contenido comentarios repetitivos no deseados en tu video mensajes privados en cualquier otro sitio spam o tráfico artificial cualquier elemento aumente artificialmente la cantidad de visitas me gusta comentarios y otras métricas ya sea mediante el uso del sistema automático o presentación de videos a espectadores desprevenidos infrige nuestras condiciones también se prohíbe el contenido que solo existe para incentivar la participación de los espectadores vista me gusta comentarios entre otros es posible que se rescindan y se quiten de youtube aquellos videos que se considere que infringen nuestras condiciones ten en cuenta que si contratas a alguien para promocionar tu canal sus decisiones también podrían afectarlo cualquier método que infrinja nuestras condiciones de servicio podría provocar la eliminación del canal o del video independientemente de que sea por una acción tuya o alguna persona que contrataste para obtener más información revisa nuestro artículo y nuestra entrada de blog sobre políticas para obtener vistas youtube mediante terceros metadatos engañosos miniaturas engañosas o subidas de tonos trampas algunos usuarios crean contenido que intenta engañar a los demás para su propio beneficio económico se quitará el contenido que intenta engañar deliberadamente a los usuarios para obtener beneficios económicos que se pueda en algunos casos que envíe alguna advertencia se envíe una advertencia a quien subió el video se precavido con las informaciones con las afirmaciones de algo que parezca demasiado bueno para ser cierto porque probablemente no lo sea chantage extorsión youtube no tolera en absoluto la extorsión y el chantage si alguien grabó un video que fuiste víctima de explotación sexual etc como denunciar el epane y su contenido engañoso y aquí dice si te resultó útil este y aquí tenemos políticas de youtube este 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 política sobre la importancia del contexto la política sobre la incitación al odio y a la violencia en fin el origen étnico bueno aparecen otros temas que pudieran ser útiles quizás más adelante nosotros saquemos algo conforme vaya pidiendo la conforme vaya se vaya necesitando políticas sobre el robo de identidad políticas sobre amenazas políticas de contenido de armas de fuego seguridad infantil etc viene de todo y para todo spam y sus prácticas engañosas ya las vimos y las políticas de vistas vamos a ver de una vez aquí la política de vistas dice compra de vistas de youtube mediante servicios de terceros no nos interesa eso eso no lo estamos tratando y de este el recuento de vistas sirve para reconocer y destacar el contenido y calidad ya que las vistas son importantes no es sorprendente que se haya desarrollado un ecosistema de empresas que giran en torno a ayudar artificialmente a los criadores y a obtener vistas me gusta y suscripciones en youtube sin embargo pagar a empresas para aumentar las vistas puede infringir a nuestras condiciones del servicio que existen en parte de garantizar vistas o cualquier video de youtube sean de personas reales las vistas generadas por algunas empresas bueno eso es que es una vista legítima implementar una actualización para que mejore la precisión sobre nuestro sistema la visualización de las vistas de youtube es posible que notes que algunas fluctuaciones fluctuaciones en tu canal a partir del 30 de enero del 2018 que se deben a la variación en la cantidad de visitas que se marcaron como no válidas una visita es una reproducción intencional de un video con el fin principal de mirarlo es decir una persona real que quiere ver un video decide cuál ver y luego actúa en consecuencia las visitas deben de ser métricas que reflejen el interés genuino de los usuarios en tus videos no estimación de cuántas personas que los miraron por error o sin saberlo qué estrategias para aumentar las vistas en youtube no están permitidas no son aceptables los servicios que intenten aumentar la cantidad de vistas en forma automatizada o que engañan de alguna forma a los espectadores para que vean un video esto puede incluir lo siguiente comprar visitas de sitios web etc pagar 10 dólares a cambio de 10 mil vistas diseños fraudulentos en las páginas web bueno eso publicar ventanas subyacentes pop hunter una ventana nueva que se abre debajo del actual redireccionamiento cuando cambiar url envía a otro lugar y así etc etc creo amigos que esto sería parte de lo que se de lo que se menciona aquí pero yo vi otro punto que me pareció también muy interesante y de este aquí llevamos 12 minutos ok vamos a entrar a lo que es google google chrome desde aquí nosotros podemos ver bueno podemos ver y vamos a ir al panel aquí se encendió este ahí está ahí se encendió de azul lo vamos a hacer un poco más pequeño ahí se está corriendo entonces este me pareció muy interesante eso es lo que menciona conforme a las políticas de youtube pero este aquí nosotros vemos vamos a ampliarlo un poquito más aquí estamos en lo que es el panel de control bueno aquí está y aquí están todos nuestros videos ahora me pareció muy interesante esto que se menciona aquí nada más que no me dio misión bueno esperemos un segundo ok no quiero sin sonido ok vamos de nuevo vamos 14 minutos señoras disculpenme mucha gente estaba estamos un poco desconcertados y confundidos con las nuevas reglas es algo natural no las conocemos desconocemos su práctica y también desconocemos su su de este su impacto y es algo muy natural que yo considero aquí bueno no es eh yo considero que es muy natural entonces eh que que es lo que debemos de hacer bueno pues entonces vamos a vamos a a informarnos la mejor manera cuando tenemos alguna duda sobre alguna situación es informarnos documentarnos y de este de 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 nosotros podamos ok aquí es donde quería llegar aquí dice eh que hay posiblemente spam 756 mensajes si nosotros vemos aquí amigos todo está de una forma normal y natural aquí está mi amiga Isomel se que le envió un saludo y un fuerte abrazo y aquí tenemos eh saludos buen video un saludo un muy buen tutorial de mi amigo solo de Tijuana gracias mis amigos y mi amiga May Horsa también igual pero vamos a ir a a este punto que es porque ayer me preguntaba mi amiga de que es el spam aquí vamos a presionar donde dice posiblemente spam y aquí vamos a empezar a detectar algo diferente a lo que nosotros vivimos hace un momento aquí por ejemplo bueno ok miren aquí hay algunos de estos que dice posible spam y ponen este recuadro aquí está por ejemplo Nico y el único que hace Nico es hola buen video saludos aquí está mi amigo buen video y aquí no sé si ven este pequeño recuadro entonces que oye pero que tiene malo nomás puso buen video aquí mi amiga Vadyayana también hizo su comentario te agradezco aquí posiblemente hay todos tienen un recuadro para aprobar o desaprobar son posiblemente spam entonces aquí es donde está ese punto de controversia aquí yo considero que ya sea criterio de cada quien mi amigo Ale dice buen video bro oye pasarías por mi canal si tú quieres me ayudas mucho entonces no aquí por ejemplo su no es 62 suscríbete a mi canal también me gusta tu contenido dice daymaster y también igual todos tienen aprobar o desaprobar es aquí donde entra ese punto de controversia que en sí realmente no sabemos explícitamente qué es lo que es lo que está considerado como spam o no spam puesto que todos los comentarios si nosotros vemos tienen este rectángulo no sé si lo logran apreciar aquí está un rectángulo aquí está otro rectángulo este para ya está consideración de uno si aceptarlo o desaprobarlo aquí está este estos tres iconos basura o o bien o todo está bien o publicar ese es el detalle mis amigos quise secar este video para informarnos un poquito más porque como hemos comentado en ocasiones nosotros vamos a nuestros canales y vamos aquí precisamente a Google Chrome y vemos que cada vez por ejemplo que nos faltan visualizaciones y también nos faltan suscripciones ayer lastimosamente una de mis amigas vino y me decía que que tenía mucho problema con con su canal y que de este ya va a ser breve amigos voy a procurar que no pase 20 minutos que de este que tenía muchos problemas con con su canal que se lo habían hackeado algunas veces y y que de este que tenía el problema también de que muchos suscriptores en Bilbao ok pues es alegría y perdón entonces quise responder a la pregunta que me hacía mi amiga mi amiga aquí lo vamos a ver pues voy a aprovechar para enviarle un saludo a mi amigo a Sebas Gay el esquite a Ricky Ricón gracias mi amigo Ricky Ricón a Sonic a Sonic the Gamer a Ricky Ricón dice aquí dice mi amigo Ricky hace una un comentario dice la verdad dice bueno YouTube se va de mal en peor dice sabes a veces tengo que regresar tres veces porque mi live no se queda y las visitas no se diga hasta 30 o 40 hasta 30 o 40 uno se da cuenta que no se uno uno se da cuenta dice porque no porque hace eso creo YouTube no bueno uy es lo que comentábamos ahorita tiene muchas personas haciendo videos pues no no se lo que pasa dice de todas maneras no paga hasta que te vean más de 10 mil eso dice mi mamá por lo pronto dice haré por gusto porque pues me ha dejado buenos amigos pero mucho odio de personas de personas niños que ni siquiera conozco yo voy dice a ayudar siempre a los buenos amigos como tú gracias por compartir tus videos pues que lástima mi Enrique que que de este que si pasen las cosas mi amiga María Orza a mi amigo Fer y Marcos gracias por suscribirse a mi canal y gracias amiga mi amiga el mundo de Lucy a mi amigo Roland Bilbao gracias amigo a mi amiga Ixomex también quiero saludar aquí a Nicolás mi hijo y a Gabriel youtuber el craft dice hola amigo dice yo estoy poco decepcionada en ocasiones tengo menos suscriptores me bajan por las mañanas no sé si es por spam que dejan algunas personas que dejan algunas personas dice no entiendo por qué no puedo suscribirme amigos que me visitan y se añade a mi jardín o a mis jardines que realmente me gustan y podría ayudarme a resolverlo o decirme cómo besos y besos mi amiga de este muy interesante la pregunta que tú me haces y también en eso estamos amiga precisamente por eso hice este video muy cierto hice que se decepciona hay personas que se suscriben y una se suscribe al canal de ellos y luego se suscriben que mala onda o sea los viejitos te miramos más jejeje saludos saludos amigo yo miro completo tus videos y si gracias amiga exome yo sé yo sé que yo sé que una gran mayoría lo hace bueno miren le pongo esto cuando ya me había emocionado regularmente pongo este pulgar pongo este pulgar cuando visito el canal no cuando veo los comentarios a Ferry Marcos ya lo visité a mi amiga también ya lo visité bueno a mi amigo Ricky Ricón también vi su video todavía me faltan algunos cuando pongo cuando te pongo el pulgar activado de azul quiere decir que ya lo visité a mi amiga de mi cocina a cocina ya la visité también ahorita lo vamos a comprobar a mi amiga Sol también la visité dice eso está súper amigo que retes a los amigos siempre los veo los videos completos yo sé mi niña mi amiga Sol Pérez yo sé que así lo haces y yo sé que Javier se enamora y dice bueno mucha gente así así nos pasa a todos así es amigos dice genial aquí viendo el video gracias por a mi amiga alegría y diversión dice gracias por ver mis videos y decir mi comentario seguiré viendo dice hasta que termine y la verdad dice la unión hace la fuerza así es amiga indiscutiblemente en tu canal creo que ya lo visité pero de todo modo lo voy a dejar pendiente mi amigo elementos aquí se produjo un error con el 503 bueno no me he suscrito a ningún canal amigo hice grab video buen canal es buen video y aquí dice hay que aplicar estos tips dice ya que si funcionan dice de una u otra forma apoyar dice y apoyarnos sirve de mucho así es mi amigo Alan Joguitos la mejor manera de crecer es la unión y la fuerza es lo que yo considero que es lo que estaba mencionando youtube en sus políticas de que quiere que seamos honestos y también seamos reales si vamos a un canal es para ver el video y si vamos a ver el video es para apoyar a mi amigo y gracias mi papi a pepi bisnaga ahorita voy a pasar por todos los canales bueno ahorita voy a estar pasando periódicamente no de una porque ya ven tenemos que ver me estoy dando la tarea por eso tardo ya ven tengo dos canales y me doy el tiempo para uno y luego para el otro amiguito dice gracias por la promoción eso también esa tabla amiguito gracias por la promoción y esa tabla que mostraste rojo quitan los sub amiguito todo bien interesante así es amiga amiga y alegría y diversión si yo voy a tu canal y no veo el video me quitan suscripciones a mi es lo que comentaba mi amiga y también mi amiga de cocina cocina de mi cocina tu cocina dice amiguito antes de que se me olvide te pregunto antes de que se me olvide escribir la palabra like con número con número 5 es spam averigüemos por favor porfis dice eso la verdad dice yo no sé si sea si sea cierto aquí pongo like dice pero yo no lo escribo porque me dijeron que era spam espero tu respuesta y en analista y soy de panamá se va a ver que te veo bastante seguiré tu contenido gracias mi amiga esta es mi respuesta que yo te había hecho mi amiga no sé si la leíste yo le voy a poner aquí un un like a tu comentario porque ya lo leí dice hola amiga dice saludos buen día gracias por tu apoyo disculpa la demora estuve checando lo de like no es spam pues estás aprobando el video cuando lo miras y pones cuando pones el número posiblemente para para youtube si sea spam ya lo tomé como spam poner like sin ver el video es spam que yo vaya a tu canal y ponga like y no vea tu video ese es un spam porque estoy tratando de aumentar visualizaciones y likes de una manera ilegítima poner número de sub también pudiera ser estoy anunciando estoy promocionando también dice cuando pones sub sin ver el video estuve checando ahorita en análisis aparecen en algunos likes solamente asumo porque no vieron el video ni 30 segundos siquiera checaré con la relación de preguntas y me apoyaré en grande de youtube amiga pasé por la caja ok eso sería mis amigos es lo que comentábamos anteriormente ahorita que estábamos viendo las políticas de youtube ir a un canal poner like o algún comentario y no ver el video es spam tiene que ver uno el video si un video dura por decir algo media hora una hora hay veces que tenemos nomás que digo en 5 minutos lo veo en 10 minutos allí entra yo por ejemplo ahora lo que estoy haciendo yo trabajo de 10 a de 10 a 7 ahora después de las 7 ustedes van a notar que tengo presencia en el canal o en la mañana por decir algo de las 2 3 de la mañana o de las 4 de la mañana hasta las 10 11 ya cuando me ocupo ya no ni toco el teléfono siquiera para no entrar a canales para no abrir un video y no verlo ni siquiera 2 minutos ni 3 minutos ya no eso eso ya no no voy a hacer y no lo van a ver si me tardo un poquito en sus canales tengan paciencia voy a ir a cada uno de mis amigos y vamos a tratar de hacer una unidad de fuerza y apoyo y hacer procurar hacer el compromiso de si si vamos a un canal tratar de ver video completo si es muy largo el video déjalo correr haz tus cosas y que siga corriendo como me comentaba mi amiga alegría y diversiones aquí lo vamos a ver dice ok aquí está le voy a poner un de este que más la voy a hasta subrayar aquí dice yo mientras hago cositas escucho muy atenta pues yo también estoy usando eso ahora el emigrante dice muy buena forma de dar a conocer ese punto excelente gracias mi amigo voy a quitar ese de ese de ahí bueno hoy dice muy bien ok pues mis amigos gracias por su apoyo y gracias por su amistad y muchísimas estoy muy agradecido con todos aquí en este en este en esta caja de comentarios en esta caja de comentarios aquí hice una alguna invitación dice atenta atento aviso e invitación de la verdad yo me quedé muy sorprendido con con cada uno de de sus comentarios me pareció muy interesante me motivé mucho y porque yo la verdad también al igual que ustedes es este a veces me he desanimado bastante pero me animé bastante y sigo adelante con el reto dice atento aviso invitación dice wow excelente gracias por todo por su gran apoyo en breve pasaré por cada uno de los canales y veré su video completo así será mi compromiso y con ustedes dicen mis amigos el que quiera unirse al reto número uno que es ver el video completo yo veré tres videos los que he estado viendo y buscaré de los que tienen más atrás y miraré tres o ustedes van a ver ahí que yo estoy dejando un comentario reciente en los videos anteriores del uno en adelante y dice reto dos el que vea este video y otro video yo veré seis de sus videos atrás el que acepte el reto se puede apuntar aquí y aquí se apuntó mi amigo Sebas pero no no de este mi amigo Sebas pero no menciona que reto y mi amigo Music eh amigo nuevo suscriptor dice excelente video jejeje manito arriba su pero no hace el comentario referente y este espacio mis amigos es especialmente para 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 este para este asunto y lo voy a volver a dejar en el otro en este video que voy a subir y voy a estar invitando al reto para irnos haciendo eh ver el video completo eh es agradable eh porque usted se da cuenta realmente lo que es el mensaje de la otra manera no conoce la persona ni al amigo ni el canal es como por ejemplo cuando cuando mira una persona y de este voy a hacer una recomendación breve de canales así rápidamente eh a mi amigo Sebas Gamer eh vamos eh se los recomiendo es nuevo en nuestro canal y a nuestro amigo aquí amigo el esquite le recomiendo este este muchacho también es un excelente excelente amigo y le recomiendo también a mi amigo Ricky Ricón eh sigo contigo Ricky ya me falta poquito y de este si checa el 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 Sonic de Hater 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 T F W y también aquí tenemos otro comentario amigo mi amigo Ricky mi amigo Ricky hay que tener paciencia y tranquilo este todo a su tiempo vamos bien amigo Ricky nos estamos apoyando muy fuerte My Orsa también excelente canal y bienvenida mi amiga y también tenemos aquí a Fer y Marcos le recomiendo muy ampliamente a estos chiquillos gracias mi amigo por su apoyo y por su amistad y también aquí mi amiga Luz y te amo digo eres muy linda y de este tienes un aprecio especial para para mi amiga con todo el respeto que te mereces tú y Sommez mi amiga Moni a Roland Bilbao también un saludo y un fuerte abrazo y mi amiga Xomex es Pilar Fuerte de mi canal es una de las pioneras de mi canal mi amigo y mi hijo Nicolás Esquer también apoya y ahorita ando un poquito ocupado pero si siempre visita canales a Gabriel Youtuber también excelente y de mi cocina de mi cocina tu cocina mi amiga gracias por tu comentario mi amiga de este muchas veces lo que yo considero que 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 hagamos en este caso es lo que estamos haciendo tratar de concientizar a nuestros seguidores para que para que de este para que no vean el video nomás que entran y salgan porque eso nos perjudica eso es lo que lo que considero yo que que es muy muy de este es 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 muy dañino nos vamos a regresar de aquí de mi amiga Ixomex ya rápidamente para para de este eh Gabriel Uticraft Nicolás Gay mi amiga Ixomex a Roland Bilbao gracias amigo el mundo de Lucy un abrazo bien fuerte mi amigo mi amiga a Feri Marcos y también a Mar My Orsa y a Sonic the Gator a Ricky Ricón eh buena portada Ricky al esquite JJ mi amigo saludos gracias por apoyo a Sebas Gamer GT y este es mi canal no nos quedamos y es que el asunto es que si si menciono uno si menciono uno les tengo que mencionar a todos bueno ya 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 faltan poquitos lo bueno es que todavía el video es es muy reciente oh no lo último lo único que falta la red no se ve no se ve que haya el foquito sigue parpareando bueno nos quedamos aquí en este de Feri Marcos y luego se vino de mi cocina tu cocina a Isomex y luego aquí está de Music Music de Santiana y luego de mi cocina tu cocina creo que ya lo había mencionado y es un segundo comentario gracias mi amiga eres muy linda te amo también mi amiga solecito mi amiga gracias por tu apoyo y gracias por tu amistad yo sé que tú miras los videos también muy completos y Isomex también bueno el asunto es que Javier se demora también buen amigo alegría y diversión ya lo había mencionado muchas gracias mi amiga por tu apoyo y por tu amistad ya estamos viendo tu pendiente mi amiga ya vas a empezar a notar si tú miras YouTube Studio o o análisis Elemento Retro excelente música les agradezco tu apoyo mi amigo y te agradezco también tu amistad y a mi amigo el Pato Rock el Rocks Pato y a mi amigo Nakamas excelente amigo un fuerte abrazo mi amigo te saludo con un fuerte abrazo fíjate tú eres de aquel grupito que andábamos mi amigo tú eres el único de este bueno aquí Alan Joguitos Gamer muchas gracias a Pepe Bazzini Vignaga también muchas gracias a mi amigo HD mi amigo esta es una recomendación de canales para que visiten estos canales si ya están suscritos suscríbanse si ya están suscritos los felicito apoyémonos unos a los otros y desde mi amiga Alegría y Diversión ya lo había mencionado a mi amiga Yoki Yoya me da mucho gusto saludarte mi amigo gracias por tu apoyo gracias por tu amistad apoyémonos a Helgen Freddy gracias por tu apoyo gracias por tu amistad y también ya aquí a Nobler Games y también a mi amigo Eduardo un saludo con un fuerte abrazo mi tocayo excelente dibujante se lo recomiendo muy buen amigo muy fiel ahí lo van a ver en todos los videos al igual que una gran mayoría de los que ustedes ven aquí un video amigo me gustó mucho pásate por mi canal con mucho gusto mi amigo nomás dame chance de hecho ya me pase y aquí mi amiga Chris B Game mis amigos sería todo creo que me excedí como siempre con un poco de tiempo si nos visitas por primera vez suscríbete a mi canal y de este deja tu comentario y yo haré lo mismo y de este y mis amigos gracias por su apoyo gracias por su amistad por la unidad y por la fuerza que nos damos los unos a los otros y les agradezco mucho su apoyo dejen su like su comentario y yo pasaré en breve que recuerden hay retardo pero no hay olvido paso si tardo una semana dos días tres días paso es mi casa y mi casa es su casa mis amigos son sus amigos y sus amigos mis amigos hasta la vista mis amigos su amigo jesús esquer es de gamer perdón jesús esquer en puntos de controversia chao chao ch报 chavo 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 Gracias.